Yo estoy seguro que el mundo se va a acabar Dice la gente que esa es la realidad Ay, yo estoy seguro que el mundo se va a acabar Dice la gente que esa es la realidad El mundo se acaba, compa, el mundo se acaba El mundo se acaba, compa, el hambre nos va a matar Ayer comí agua con pan, hoy galleta con café Yo no hayamos como hace, yo no hayo que comer Ay, Dios mío, esta vida se ha atacado Y la plata ya casi no se consigue Ay, Dios mío, qué mala situación Y la carne la vemos en televisión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echale, bolita! ¡Echale, bolita! Mis hermanos Samir y Samuelito Billy, Kelly Como están en Colombia Todos sus familiares Y el viejo, y el viejo A los caciques Vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y no se me olvida Vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y no se me olvida Compadre, eso no es mentira Compadre, eso no es mentira Compadre, eso es la verdad Se nos acaba la vida El hambre nos va a matar Compadre, eso no es mentira Ay, compadre, eso es la verdad Se nos acaba la vida Y el hambre nos va a matar Y el hambre nos va a matar Se los dejo ahí Se los dejo ahí Y el hambre nos va a matar Y el hambre nos va a matar